No es solo pan, además el pan es un pan bastante enriquecido, tiene queso, tiene orégano, manteca, tiene huevo, es un pan más el estilo pan de Viena nuestro, ese tipo de pan. Pero tiene un relleno, y el relleno que puede ser una salchicha, en España le ponen unas salchichas, unos butifarras. Bueno, yo hice albóndigas, hice unas albóndiguitas normales que tenía la albóndiga mía. Tenía 300 gramos de molida, un huevo, perejil, ajo, jengibre y ralladura de limón. ¡Uy, qué rico! Le puse, le podría haber puesto mostaza, por ejemplo, ¿no? Bueno, hago albóndigas como hace cualquiera, las cociné en el horno y ahora vamos rapidito a la masa. Para esta masa necesitamos medio kilo de harina, acá tenemos 25 gramos de levadura, que están disueltos con un poquito de leche templada y una cucharada de azúcar. ¿Qué más le vamos a agregar aquí en este fermento? Voy a agregar un poquito más de azúcar, dice 3 cucharadas la receta. Le voy a agregar el huevo que pide. Está bueno hacerlo con leche, sale mucho más tierno, pero también lo podemos hacer con agua. Vamos a poner un poco de sal. La manteca, que son solo 50 gramos, pero que además a mí me encanta ponerle a estos panes un poquito de aceite, que son 25 centímetros cúbicos. Bien, tomamos la masa tierna, que vamos a sobar un momento. Y también le voy a agregar un poco de queso rallado y orégano. Que sea sabroso, que sea rico. Pero después además, si le hubiese puesto chorizos, bueno, ya habría sido más sabroso, ¿no? Porque toda la grasita del chorizo y todo eso se lo transmite a la masa. Esta masa, entonces, luego la tomamos con la mano, sobamos muy bien, pero muy bien sobada, y la dejamos reposar hasta que haya doblado el volumen. Se lo doy a Bebeti y yo me vengo para armar el pan. Una vez que la masa ha leudado, la divido en dos bollos o tres, depende. Si hice mucha masa, si hice un kilo, por ejemplo, lo puedo dividir en tres o cuatro bollitos. Bien, fíjense qué tierna que está. Está muy tierna, muy fácil de estirar. Fíjense que yo me olvidé de traer el palo de la masa, pero bueno, no importa. Dice que es lo mismo, ¿no? O sea, como es tierna y es fácil de estirar, no va a haber ningún tipo de problemas. Entonces, en un molde, que en este caso, tipo budín inglés, podría ser en un sabarín, por ejemplo. Vamos a forrar bien el molde. Ahora se los voy a mostrar, ya esforradito. Voy a presionar muy bien. Ahí está, lo forré. Voy a poner agua, un poco de agua, para que se peguen las dos masas. Y entonces, ahí voy a ir poniendo las albondiguitas. Así. Si tuviera más masa, podría hacerlo en varias capas. Y entonces sería como una especie de budín a lunares. A lunares, porque iríamos encontrando distintos albondiguitas. Y bueno, sería como, o entonces, como si fuese un pan a lunares. Bien. A ver, acá. Más de menos hubiese pensado que la masa se amasaba con la albóndiga adentro, queriendo hacer una especie de chorizo y metiendo todo adentro. No es así. No, no. En este caso, la base. Y después. Y luego, si tuviéramos entonces poner cuatro bollos, estaría buenísimo. Porque haríamos, este trabajo lo haríamos cuatro veces. Y nos saldría un pan bien alto, con muchas albondiguitas adentro. O con muchas salchichitas o chorizos. Bueno, cada uno le puede poner lo que quiera. Yo elegí estas ricas albondiguitas que uno en su casa las puede hacer tranquilamente. Acá no conseguimos el tipo de chorizo de aquel, que podría ser chorizo colorado. Tal vez el más fácil de conseguir. A esto lo dejamos leudar hasta que haya doblado casi su tamaño. Casi que llegue aquí al borde del molde. Y lo vamos a cocinar. Horno moderado, tiempo de cocción, alrededor de unos 35 a 40. Cuando está doradito, lo retiran y lo pueden comer calentito. O lo pueden guardar así frío para una picarita. La verdad es un deleite. Porque es un mundo de sabores este pan. Así que, a notar la receta que es súper buena. Eso es tremendo, pan relleno de Alba del Castillo, señores. Maestra de cocineras, 500 gramos de harina, 500 gramos de manteca, 25 centímetros cúbicos de aceite. ¿Qué harina, Alba? No, perdón. Dice la receta, en realidad dice 5, está mal escrita. Son 50 gramos de manteca. Cuidado, hay muchos. Cuántos.